El Canto de la Vida El Canto de la Vida Y un ruiseñor melodioso Un ruiseñor melodioso Cantó en una clavellina Cantaba la golondrina El chilo y el perezoso Cantó un minero con gozo Saludando al nuevo día La tórtola y la chiquilla Cantó con el arrendajo Y una paloma me trajo Mensajes de simpatía Y una paloma me trajo Mensajes de simpatía Mensajes de simpatía Sentía de oír la chola La paloma cantaba sola Y también se oía En la inmensa lejanía Se oyó el canto del tucán El loro y el lucre guán Y las típicas perdices Que animales tan felices En el monte donde están Que animales tan felices En el monte donde están En el monte donde están También cantó el grito Fue el búho y el caburé Y el astuto gavilán Se oyó el canto del paisaje El loro y el guacamayo Y con el canto del gallo Se levantó la gallina Y el perico de la vecina Cantaba en el mes de mayo Y el perico de la vecina Cantaba en el mes de mayo ¡Suscríbete al canal!